Rock and roll Rock and roll Rock and roll Desesperado Rock and roll Lo que Dios Rock and roll Rock and roll Rock and roll Sin porvenir Rock and roll Para decir Lo que nadie quiere oír Rock and roll Digo lo que quiero Rock del odio Más entero Rock and roll Del asco Que te tengo Rock and roll Del descontrol Rock and roll Rock and roll Rock and roll Sin porvenir Rock and roll Para decir Lo que nadie quiere oír Rock and roll Sin porvenir Rock and roll Sin porvenir Rock and roll Rock and roll Rock and roll Rock and roll